Hola Aldinas, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy les quiero compartir una receta de cómo preparar tortillas de harina porque muchas me están preguntando en Instagram y en Facebook, me preguntan siempre Aldo, la vez pasada que las hice, Aldo, pero es que no nos dijiste cómo hacerlas, fíjense, es súper sencillo y el día de hoy les tengo cómo hacerlas súper padre en casa. Necesitamos un kilo de harina, un cuarto de manteca, este es un cuartito de manteca inca, y sal al gusto. ¿Qué voy a hacer? Pues en esta olla, en este lavamanos, yo vacío todo mi kilo de harina, todo. La verdad estas medidas, aunque tengas que hacer menos tortillas, necesitas hacerlo todo porque es como la medida exacta, ¿no? Y dejo poquitita harina, dejo bien poquita para palotear las tortillas, porque yo sí necesito poquita harina para palotear las tortillas, de hecho me faltó un poquito más, aquí la voy a dejar. Y luego el agua solamente la quiero caliente. Ahí está. Fíjense, voy a sacar este cuartito de manteca inca y vamos a empezar a amasar nuestras tortillas. La voy a colocar aquí adentro, la voy a envolver de masa y la voy a empezar a aplastar. ¿Cómo la debemos de aplastar para que esto se integre? Debemos de lograr que esto se integre a la harina. Mucha gente primero revuelve la sal, yo también la verdad primero hago la sal, ahorita se me pasó ese paso, no pasa nada. Luisito, ¿me puedes ayudar dándome sal? Yo le pongo como puñitos, dale, 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 tanta, a ver, espérame, tantita más, otro puñito, yo le pongo dos puñitos, yo le pongo dos, aquí es como que al tanteo, la verdad no es como algo en específico de cuánta sale hecha a aplicar. Y apágamele ya papi al agua, el agua solamente es calientita. ¿Qué tengo que hacer? Miren chicas, apágalo completo. Yo lo que necesito hacer es incorporar, obviamente todos los ingredientes, la sal y la manteca, lo incorporo, miren, con mis dedos, con las yemas de mis dedos, incorporo, tengo que destruir toda la manteca e incorporarla a la harina. Me gusta primero vaciar la sal, sí, e incorporarla a la manteca, pero pues ahorita la verdad me equivoqué, no tuve la precaución de vaciar primero la sal, no pasa nada, al final de cuentas todo esto lo vamos a revolver, entonces como que el orden no va a pasar nada, nada más que sí me gustaría que si hacen esta receta le pongan primero la sal. Mamás, hay mamás o hay personas que le ponen recsal para que se esponje más, le podemos poner una cucharadita de recsal, el del botecito azul, yo no le pongo recsal porque a mí yo no necesito para que se me esponjen, tengo una suegra que me quiere mucho por eso, dicen que cuando tu suegra te quiere se te esponjan, entonces mi suegra me quiere mucho porque a mí siempre se me esponjan las tortillas. Chicas, el chiste de esto es desbaratar todas las bolitas de manteca, al desbaratarlas con logramos que se incorpore con la masa, entonces siempre busca esas bolitas de manteca y hay que irlas desboronando. Esto se llama, es como amasar la masita de las tortillas de harina, la verdad aquí nada más estamos incorporando elementos, no estamos amasando todavía. Las chicas que tengan la mano caliente, nunca hagan, cuando van a hacer este tipo de tortillas, yo les recomiendo que nunca hagan medidas exactas en el caso del agua, porque mucha gente te dice, ay de que nada más un vasito de agua o tres tazas, no. Cada mano tiene una temperatura diferente y a unas personas con bien poquita agua ya tienen la masa lista. Hay gente que necesita más agua, entonces le vamos a ir incorporando el agua conforme la masa lo vaya necesitando. Miren, aquí estoy nada más incorporando todos los ingredientes con mis pulgares, estoy asegurándome de destruir todas las bolitas de manteca para que se incorpore con la harina. Y ya, si ven la harina, como que cambia ligeramente el color, se ve como más amarillita. Es blanca, pero aquí se logra ver más amarillita, pues como ya que ya se incorporó. Ya con mis dedos me aseguro que no quede ningún grumo de manteca, que quede toda la incorporación bien realizada para que no sucedan problemas. Miren así ya, en cuestión de 10 minutos amasando, tienes, o sea, siempre agarrar de abajo de la vasija, siempre agarra de abajo. Para que te asegures que todo está bien incorporado. Ahora Luisito me va a ayudar a incorporar el agua. Ayúdame Luis, mira aquí en medio, yo siempre hago como en medio. En medio agregamos agua, poquita. En este caso es agua caliente, pero la mía hirvió, así que ya. Como está hirviendo, pues está muy caliente. Me voy a esperar un poquito para irle incorporando porque me voy a quemar. Y miren, ya está muy caliente el agua. ¿Sabes qué Lalo? En un vasito. Ponme tantita agua caliente, o sea de esa, y agrégamele tantita fría porque si no me voy a llevar. Miren, ¿cómo te vas dando cuenta que la masa empieza a necesitar? Manteca. No, no, no. Empieza a necesitar más agua. Yo lo que hago es incorporarla toda de afuera hacia adentro. Agrégamele más. Como si fuera masita de tamales. Ya, 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 ya. Luis, de poquito a mucho. Un error de los que acaba de cometer Luis puede hacer que la masa se nos vaya toda aguada, ¿eh? Entonces denle tranqui, no se me emocionen. Miren, digo, no, aquí siento que sí me va a faltar más agua. Vamos a hacerlas muy bien. Esta es una masa que ya me va a quedar en su punto. Muy perra. Y a mí me gusta, obviamente, con la superficie limpia de mi cocina, vaciarla a la tabla o aquí a mi cocina. Quito, quito todo la harina de los lados. Miren, con una bolita de masa limpio. Fíjense cómo lo hago. Mi última amasada es esta. Con esta parte de mis manos empiezo a hacer esto. Tratando de que quede una masa toda incorporada. Lo que voy a hacer. Esta es como mi técnica, ¿eh? Háganla. Hago machacado, así. Como así, una bolita, un taquito, hacia adentro. Y voy a formar mi bolita. De arriba y un lado. De arriba y un lado. Y le pueden ir dando vuelta. No te va a quedar perfecta. Pero es una bolita. Y siempre al final de tu bolita de masa, dale unas nalgaditas. Eso es lo bueno. ¿Ok? Muy bien. Ya que está así, yo la coloco. Otra vez aquí. Ya está mi masa preparada. Yo la coloco aquí. Y le pongo una bolsa de plástico arriba. Dame una bolsa de plástico usada. Ejemplo, esta chiquita. Nada más asegúrense que la bolsa esté limpia. La colocamos. La cubrimos. En esta, yo tengo separadas mis bolsas de verdura. Esta era una de verdura. La tapo. Donde traigo verdura, aquí la dejo. Y la voy a dejar reposar de 10 a 15 minutos. En mi caso, yo empiezo a preparar mis guisos. Ahora voy a enseñarle a Luis. Bueno, le voy a preparar de cenar unos huevitos con jabón. O con salchicha. Sí, aguacatito. Y vamos también a preparar unos frijolitos. Entonces, las voy a dejar. Y en un rato más empiezo a hacer los testalitos. Ahorita les enseño cómo hago los testalitos. Y cómo amaso. Oigan, voy a continuar. Fíjense. Ahorita a este punto yo ya hice unos frijolitos. ¿Sí se ven ahí? Sí. Unos frijolitos. Ya los calenté. Ya los tengo. Y también por acá hice un huevito con salchicha. Que también lo tengo. Ahorita los tengo que calentar. Voy a poner... Voy a poner a precalentar este. Que es un sartencito plano. Un comalito. Que yo tengo por aquí chiquito. Y voy a tener este comalito. Pues obviamente a fuego medio. Para que se vaya calentando mientras esté. Todavía no lo voy a prender. Denle tranqui. Bueno, ya lo voy a prender. A un super fuego muy lento. Perfecto. Ahora, voy a sacar chicas. Fíjense. Mi masa de aquí. Aquí siempre la guardo. Entonces la voy a dejar por un lado. Y mi masa ya está lista. Ya sudó. Está reposada. Ya lo calientito ya sudó. Ya está reposada mi masita. Y queda más o menos así. Perfecto. Yo así la dejo. Voy ahora a tomar bolitas o pelotitas pequeñas de masa. Aproximadamente. Me quito una pelocita. Aproximadamente la palma de mi mano. Y yo lo hago con el dedo. Yo con el dedo hago bolita. Como que las orillas hacia el centro. No me tardo mucho. En esta quiero explicarles más o menos cómo lo hago. Hacia el centro y lo aplasto. Y me queda el famoso testalito. A mi abuelita. A mi abuelita la hacía con las dos manos así. Y le quedaba. Digo, hay varias técnicas. Yo tengo esta. Que tomo la pelotita, el tamaño del centro. Doy una vueltecita con mis manos. Y justo nada más apachurro o presiono el centro. Y me queda un testalito. No soy bueno ni haciendo testalitos ni extendiendo. Porque me quedan bien feas. Pero me sacan de la pura y salen súper deliciosas. Chicas, miren. Esta, como ya está fría. Yo así la guardo en el refri para el día de mañana. Que la quieran preparar para gorditas de harina. Para desayunar, para almorzar, para lo que sea. Ustedes ya la tienen lista. Entonces, yo nada más la guardo. La vuelvo a meter a su bolsita. La guardo. Y para mañana ya tengo mi harina preparada. Ahorita me voy a centrar en estas 7, 14, 15, 16, 18 tortillas de harina. ¿Qué voy a hacer para cenar? Bueno, son muy chicas. Pero pues mi maridillo. Somos de cosas de... De... Buen probete. Les... Ojo. No me salen derechas. No me salen perfectas. ¿Cuántas tortillas vamos a preparar? Esta, espérame. No me salen perfectas. No me salen derechas porque nunca las hago. O sea, no las hago muy seguido. Pero todo... Miren, ya ven. Lo pueden hacer. Si no ustedes no las dominan, lo pueden hacer. O sea, yo tomo siempre un bonchecito aquí de harina y siempre paso en harina mis gorditas. O sea, siempre hago esto y aquí para extenderlas. Yo a mí me gusta extenderlas aquí. Hay gente que tiene tablas. Yo nada más aquí le voy a subir un poquito más al comal. Un poquitín y voy a empezar a extenderlas. No me van a salir bien. O sea, muy, muy redondita. Con mi palote también le pongo harinita. Así con lo que me sobra de la mano. Y empiezo a extenderlas. Nada derechas, pero pues así. Saben igual, no importa. Saben igual. Derechas, cuadradas, redondas, son igual. Saben igual. O sea, no entran así al estómago. Voy a tratar de que estas me queden derechas porque son las que van a estar con ustedes. Pero miren, si se les rompen, no pasa nada. Miren, denle tranqui. Las orillas siempre me han salido así. No sé por qué se me abren. Hay gente que no se le abren. Pues a mí siempre me han salido así. Pero como quiera, pues salen igual de ricas. Fíjense, ya que las tengo así, yo las voy poniendo en el lavamanos. Y voy a pongo varias tortillas para cocer. Entonces voy a hacer ahorita para la demostración de ustedes, voy a hacer estas dos. Una para mí y una para Luis. Vienen harinadas. Esa cosa, ya el coma al caliente. Hay una técnica. Nada más dicen que tres vueltas. A mí me vale mauser. Pero la verdad, la pongo. Fíjense la técnica. Hasta que se nos hagan burbujitas. Siempre la primera como que me queda diferente a todas. Como que todas me quedan más ricas. Pero bueno, miren, se empiezan a hacer burbujitas. Y a las burbujitas ya la podemos voltear. Denle tranqui. Denle tranqui. Miren, ahí ya están muchas burbujitas. ¿Ya las vieron? Miren, sola se va a empezar a... Miren cómo se está esponjando la tortilla. Bueno, para que no se nos queme, hay que voltearla. Y miren, ahí está. Más o menos la tortilla. Les digo que sin rexal, como quiera a mí se me esponja. A lo mejor esta, como es la primera, no se me va a esponjar. Pero estas, como quiera, se esponjan. Ahora, siempre yo tengo una servilleta donde las coloco. Siempre las checo muy bien. Cuando tienes duda para saber si están cocidas, pues nada más hago esto. Ahí va. La aplasto un poquito. Y volteo. Y esta ya debe de salir. Se me está haciendo agua a la boca, literal. Agua a la boca. Esta ya debe de quedar. Si es que sean nada más tres vueltas, pero así al principio pueden ser más vueltas y no pasa nada. Por ejemplo, yo ahí me gusta checarlas bien, que estén bien cocidas. Se empiezan a aplastar y ya. Lista. La tortilla está súper lista para preparar. Quiero invitar a mi señora marida que pase a probarla. Por ejemplo, te voy a dar esta. Con frijolitos. Hombre. No sé si porque no comemos todo el día. Pero sale. Con frijolitos. Un chilito en vinagre. Un chilito en vinagre. Buenísimas. Te manchaste todo. No manches. Y acabo que ahí tenemos la radintidina. Para la gastritis que nos va a dar con esto. Chicas, espero que les haya gustado muchísimo este video. Este tip de tortillas de harina. No les pasé cómo hacer el huevito y cómo los frijoles. Porque es el objetivo de la que aprendieran a hacer tortillas de harina. Súper ricas. Súper deliciosas. Háganlo. Arriesguen. No te tienen que quedar redondas. Etiquetenme los monstruos que les salgan. Porque de repente nos salen monstruos o nos salen animales diferentes. Etiquetenmelo. Si lo vas a hacer en tu casa y lo vas a hacer por primera vez. Súbelo a Instagram. Etiquétame. Y corre a Instagram. Porque en Instagram les voy a enseñar también cómo cenamos el día de hoy. Así que vayan corriendo a Instagram. Denle like. Síganos en todas las redes sociales. Como Aldo Moniz Studio. Las queremos mucho. Activen la campanita de notificaciones. Para que siempre les lleguen todos nuestros videos. Les mando un beso. Un besote. Hasta su casa. Y en cuarentena. Hacer tortillas de harina. Chau.